tocándome el cuello como para cuidarme, entonces estamos tomando las medidas que sean necesarias para poder seguir bailando y que no sea como medir, ¿cómo vas a relación con mi hermano, Sandra? porque te vimos en la boda de Daniela y dices que te escaparon, no, 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 la verdad es que tenemos una química tan bonita, nos llevamos tan bien, nos entendemos tanto, sentimos una conexión tan única que realmente creo que pasa muy pocas veces en la vida y creo que eso es algo que se ve en la pista de baile y estamos tan contentos, tan agradecidos de estar en el aquí y en el ahora viviendo este momento, este día me dicen, o sea, estamos ensayando, de hecho nosotros íbamos de ensayar porque toda la gente piensa que el accidente ocurrió primero y después la boda, no, la boda ocurre el 26 sábado y el accidente ocurre el 28 lunes, entonces pues ese día de la boda la pasamos también, o sea, obviamente habían tantos amigos que conozco de toda la vida, de todas las novelas infantiles, me dio tanto gusto ver a Dani tan feliz con su esposo, una boda tan honesta, tan real, tan llena de amor, tan llena de verdad, nos la pasamos increíble. ¿Están enamorando? ¿Están lista para reencontrar el amor, Sandra? ¿Usted está lista para darte esa oportunidad nuevamente? Porque muchos, muchos te vemos, te vemos con más esperanza de ir otra vez. Yo la verdad es que siempre he estado abierta al amor, o sea, para mí, como siempre se los digo, el amor es la respuesta a todo y no solamente el amor de pareja, el amor de familia, el amor de amistad, el amor en el trabajo, o sea, y yo siempre he estado abierta a eso y yo sigo con eso y no lo apresuro porque las cosas apresuradas no funcionan, yo soy una persona mucho más tradicional, le doy tiempo al tiempo y sé que Dios va a acomodar todo de la manera perfecta cuando lo tenga. Oye, y Manol tiene una posibilidad, sí es buen candidato, está cubriendo expectativas. Es un tipazo, es un caballero, amo, me apasiona bailar con él, o sea, eso sí se los puedo decir, es una cosa que yo soy feliz en este programa y en este proyecto, aparte de que Andy Rodríguez, bueno, mis respetos, qué gran jefa, y de todo el equipo del programa hoy, una de las cosas por las que yo estoy disfrutando Las Estrellas Bailan en hoy es por bailar con él y por sentirlo cerca y porque cada vez que estamos en esa pista y nos miramos, nos conectamos y sabemos ya, pero es que, la bachata, la bachata, sí, muy cercana. Dios dice que lo traes como canica en un lavabo y que quiere estar en su vida, o sea, te quiere tener en su vida como sea, pero te va a tener como en una lavadora. Exacto, entonces, te siento que te me estás negando, te me estás negando. No, no, calma chicos, calma, oigan, estamos bailando, lo estamos disfrutando demasiado, pero las cosas que valen la pena requieren de su tiempo. En redes sociales están diciendo... ¿Están en los casos legales que anteriormente quedaron, ya terminaron, porque, digo, el divorcio me queda claro que ya está, pero las denuncias por la violencia que sufiste, cómo van? Eso sigue en pie, como es una cuestión legal, se encargan mis abogados y está 100% encargado a mis abogados. Sandra Yitzel, como en otras ocasiones lo he mencionado, sigue adelante y está disfrutando este momento de su vida más que nunca. ¿Me habías comentado de conferencias psiquiátricas? ¿Sigue en pie este proyecto? Claro, lo de mi fundación es algo que voy a hacer. Claramente, como llegué de Miami directo a las estudias bailan en hoy, no he tenido ni tiempo de existir, pero quiero hacer ese apoyo para las mujeres y que sepan que no están solas y que sepan que su testimonio vale la pena, que mereces ser escuchado y, sobre todo, que encuentren esa mano, amiga. Eso sigue en pie y lo voy a hacer. Es un compromiso que tengo por la visión. Muchas gracias. ¿Nos puedes repetir a este lado, por favor? Ay, ¿cómo que? Lo legal. Ah, eso es algo que sigue en pie. Obviamente, ya es cuestión de mis abogados. Yo le estoy dejando todo a la ley, a la ley de mi país. Yo me siento tan plena, tan feliz, tan realizada, tan llena de vida en estos momentos, que San Ritzel simplemente avanza y me siento muy tranquila, me siento muy contenta. Me preguntaban también acerca de lo de la fundación. Eso es algo que es un compromiso que tengo con las mujeres, que no he podido ni siquiera organizar porque, oigan, yo terminé la novela y aterricé y al otro día ya andaba ensayando las estrellas bailan en hoy. Y aunque no lo crean, esto requiere de mucha disciplina, de mucho trabajo, pero es un tema que va y que quiero que las mujeres no se sientan solas, que sepan que su testimonio es escuchado y que encuentren, pues, un apoyo y esa fundación va. Oye, yo ahora ya presumo a su ex ahí en redes. ¿Qué opinión te mereces? La verdad es que no tengo idea. Yo estoy tan enfocada en mi trabajo. Tengo tanto trabajo que la verdad es que lo único que hago es dormir, tratar de descansar, de comer a mis horas, ensayar a full y, pues, mira, nada. La verdad es que yo estoy tan enfocada en lo que tengo que hacer que, mira, gracias a Dios me ha llenado de tanto trabajo, de gente tan maravillosa y yo creo que cuando una persona actúa bien se nota y cuando una persona actúa mal también se nota. Entonces, estoy muy contenta viviendo esta pandemia. Bueno, tú presumas animándole en tus redes. ¡Exacto! ¡Es un compañero de baile, chico! ¡Oye, qué tan cierto fue esto de los hongos alucinógenos que hubo en la hora de... No es cierto. O sea, a mí, cuando yo escuché eso, porque no me acuerdo quién lo dijo y yo así de, no, no, es que eso nunca sucedió. Una boda súper hermosa, o sea, yo no entiendo en qué momento salió de contexto una información así porque realmente nunca sucedió. No la pasamos bailando todos, no la pasamos celebrando a los novios, o sea, eso nunca pasó. Sí, porque se llegó a decir, bueno, la nota periodística decía que hasta tríos y orgía hubo todo. No. ¿Cuánto es duro ahí adentro? No me enteré. No, no, no. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿A qué boda fuiste? ¿A qué boda fui yo? Porque yo estaba bailando perreo con Manuel en la pista. Yo no me enteré nada de eso, no la pasamos muy bien. Y la verdad es que todos lo disfrutamos mucho, bailamos a morir y no, yo no vi nada de eso. No, 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 chicos, no, 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 no se crean esas cosas. Ok, muchas gracias. ¿Qué le están diciendo? Que la relación con Manuel es pura publicidad para ganar el realismo. Y seguir entregando nuestro mejor trabajo en esa pista de baile ha surgido de una manera natural esa conexión. ¿Qué les puedo decir? O sea, no es algo, o sea, desde el primer momento que nos conocimos es algo tan bonito, tan especial y yo creo que se nota. Nosotros somos unas personas que crecimos en esto, que llevamos toda nuestra vida trabajando en el medio del espectáculo y que cero necesitaríamos algo tan bajo como eso como para nosotros avanzar en una competencia cuando nosotros trabajamos muy duro para seguir avanzando, o sea, con el trabajo que se muestra en las coreografías podríamos seguir avanzando, no necesitaremos absolutamente nada más. Simplemente creo que pues la conexión es muy evidente y esa magia es muy evidente. Yo amo bailar con él y deseo que la gente nos siga apoyando el público, el Team Sandy Manol, y que nos ayuden a llegar más lejos porque en verdad no nos gustaría dejar de bailar juntos nunca. Ok, muchas gracias Andritzer, gracias. Muchas gracias a todos.